Y en el itinerario de la cuaresma de este año 2021, siguiendo el ciclo B de la liturgia que la Iglesia nos propone a todos, recordar algunas cosas que me parece que son muy importantes para tener en cuenta, para vivir en este tiempo de gracia. Son 40 días que nos permiten hacer la experiencia de un retiro espiritual comunitario. Si bien la disposición debe ser individual, personal, no olvidemos nunca que la cuaresma es un tiempo de gracia eclesial, donde vivimos como Iglesia, como comunidad de hermanos, como creyentes, nuestra preparación, nuestro ejercicio espiritual para participar en la celebración del Misterio Pascual, para hacernos partícipes de la pasión, muerte y resurrección del Señor, de su victoria. Entonces, no olvidemos mucho ese sentido comunitario de la oración, del ayuno, de la limosna, de la escucha de la palabra, del llamado a la conversión. Es para todos, como Iglesia, como discípulos del Señor. Y en esta segunda semana que comenzamos, en este segundo domingo, la palabra de Dios nos coloca frente a un evento salvífico que tiene un gran significado en el retiro cuaresmal, La transfiguración del Señor, es el texto que leeremos en este domingo, acompañado también de otros dos textos importantes. En el libro del Génesis, el relato del sacrificio de Abraham. Cuando conocemos muy bien que Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo único, y Abraham está dispuesto, pero en el momento de ofrecerlo, el Señor lo detiene para darnos así a nosotros un signo de hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar. Si estamos dispuestos a llegar a donde Dios ha llegado y a dónde ha llegado Dios, hasta el punto de darnos a su propio hijo, su único hijo, su hijo amado, para salvarnos a todos nosotros, de dar Él la vida por todos nosotros para rescatarnos, para liberarnos del pecado, de la muerte. Entonces, ese es el gran mensaje de este segundo domingo de cuaresma. El apóstol Pablo también, en la carta a los romanos, en el texto que leemos este domingo, reitera esa misma afirmación. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios si Dios nos ha dado a su propio hijo? Si Él dio la vida por nosotros, Él enfrentó el misterio de la iniquidad, del pecado, del mal, y con su sangre nos ha rescatado y con su resurrección nos ha devuelto la vida. Y el salmo que acompaña también las lecturas es una invitación a caminar en fidelidad, como Abraham, en esa fidelidad al Señor. Y en el episodio de la transfiguración, que lo escuchamos tantas veces, el Señor sube a lo alto de la montaña con tres de sus discípulos o apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Y delante de ellos ocurre una manifestación divina. Aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Moisés y Elías representan todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y Jesús está en el centro. Y su rostro resplandece, sus vestidos se vuelven blancos, como para darnos a nosotros un signo de quién es el que se entrega por nosotros, quién es el que está ahí en el centro de nuestra vida. Él es la luz, es la verdad, en Él resplandece el amor de Dios y resplandece el rostro perfecto del hombre perfecto. En Cristo, Dios ha querido mostrarnos a todos nosotros aquello que estamos llamados a ser, ser hijos de Dios y para eso Él vino al mundo. Pero, digamos, el reto, la llamada que Dios nos hace es a que miremos a Cristo, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Escucharlo a Él, contemplarlo, seguirlo. Ese es el gran compromiso y ese es el gran secreto de la salvación. Eso es lo que nos permite alcanzar la plenitud de la vida, nuestra contemplación, mirada y seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que en esta segunda semana, con esta propuesta que nos hace el tiempo de cuaresma, sigamos haciendo este itinerario hacia la Pascua, pero con nuestra mirada puesta en el Señor. El ciclo B tiene unos textos muy especiales que nos van llevando poco a poco de la mano a la celebración del gran misterio de nuestra salvación. Unidos a Cristo, nosotros también podremos llegar a la plenitud de la vida. Unidos a Cristo, podremos nosotros un día estar en el monte del Señor, contemplando su rostro y contemplando la obra de Dios en cada uno de nosotros. El Señor nos aliente, nos anime con su palabra, con su espíritu, para que estemos atentos, escuchemos la voz del Señor y lo sigamos con fidelidad. Señor bendiga nuestro retiro cuaresmal y nos ilumine con la luz de su Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompaña siempre. Una santa cuaresma para todos. Con obediencia por su cruz hasta su luz.